Mi personal del Ministerio de Salud interviene en el gran terminal terrestre Plaza Norte en el marco de la campaña por una Navidad sin COVID-19. Nuestra compañera Tiffany Tipiani nos tiene los detalles. Adelante. Así que tal, muy buenas tardes. Efectivamente nos encontramos en el terminal de Plaza Norte en Independencia, porque ahora el personal del Ministerio de Salud está verificando junto al personal de la municipalidad para ver cómo se están dando estas medidas de bioseguridad dentro del terminal y además dentro de cada bus interprovincial. Precisamente vamos a ingresar a uno de estos buses para ver cómo es que se están verificando las medidas. Este bus, estamos precisamente con el vocero del Ministerio de Salud, el Alexandro Sacco, para que nos pueda brindar a detalles cómo se está dando esta verificación. Coméntenos, por favor, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Estamos acá en un bus. Estamos en un bus, estamos en el terminal de Plaza Norte, uno de los más grandes del país, y estamos verificando que el bus está correctamente desinfectado, después de cada viaje tiene que desinfectar. Y en este caso, cuando no se usa la barrera física de polietileno, acá hay una barrera de tela, que está bien que se ponga entre asiento y asiento, pero cuando no se usa la barrera física de polietileno, lo que se hace es solamente utilizar de estos dos asientos uno. O sea, este bus tiene que ir a la mitad de su aforo cuando no se utiliza la barrera de polietileno. Cuando es la barrera de polietileno pueden ir más personas, pueden ir dos. Pero cuando no, que la gente sepa que si no es una barrera de polietileno, solamente puede ir una por asiento, tanto para las filas como para las columnas. Ahora, algo muy importante también es el tema de la ventilación, ¿no? Así es. Las ventanas... ¿Las ventanas deben estar abiertas? Las ventanas deben estar abiertas durante todo el trayecto. Mejor es un poco de frío que el coronavirus, ¿no? Y acá están las ventanitas, ¿no es cierto? Y los empresarios, los dueños de las empresas tienen que facilitar que estén abiertas y suaves, ¿no? Porque a veces, creo que todos hemos ido en un bus y a veces están un poco duras. Hay que hacer que estén abiertas. ¿El aire acondicionado cuenta o cómo? No, es la ventilación natural. La ventilación natural es lo prioritario y los buses no son como los aviones. Los buses sí pueden abrir las ventanas y por eso hay que priorizarlo. Ok. Muchísimas gracias, señor Alexandro. Vamos a bajar porque también un importante trabajo que está realizando es el personal de SUTRAM con respecto a los paquetes que se están trasladando a ciertas regiones. Porque ellos también están fiscalizando que no se pueda trasladar, por ejemplo, elementos pirotécnicos ilegales. Y todo este trabajo es en conjunto con la Municipalidad de Independencia, el Ministerio de Salud, quienes verifican, y SUTRAM. Bueno, les dejamos con estas imágenes aquí en el terminal de Plaza Norte en Independencia.